¡Adiós! 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 El día que te largaste del puro gusto hice un fiestón Todo bien amanecido le di vuelo a la pasión No malvado el forever y adosaya este viejo Mira como ando tomando, sufriendo y llorando, que grande es mi pena Y en chingados de este jardín, si yo ando de fiesta en fiesta Y al mande este verenosa regando mentiras, si yo nada te hice Ahora pa' que se te quite, ché vieja traitora, traigo dos de quince Vieras como me arrepiento, que triste estoy con mis quinceañeras Y cuando te rogué, hasta pa' hacer el amor, pero yo no le batallo Porque ya duermo con dos Vieras como ando tomando, sufriendo y llorando, que grande es mi pena Y en chingados de este jardín, si yo ando de fiesta en fiesta Y al mande este verenosa regando mentiras, si yo nada te hice Ahora pa' que se te quite, ché vieja traitora, traigo dos de quince Música 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 Música